Hola, hola. Oigan, no iba a grabar un video, este, lo iba a hacer así nada más, pero creo que por primera vez. En 10 años decido ponerme otro tinte negro, no me había puesto un tinte negro desde entonces, recuerdo que a los 15 años, 14 años, decí... A los 14 años decidí pintarme el cabello literalmente güero, este, porque en mi quinceñera sí lo quería tener, no me gustó como me quedó, duré como 3 días con el tinte, con el tinte, con la decoloración, este, aparte de que no me gustó, en la secundaria no me dejaron entrar con ese color de cabello, así que me lo pinté negro. Este, después de ese, de esa aplicación, del tinte negro, me la, me puse negro algunas 2, 3 veces más, en el, de los 15 a los 16 años, este, pero de ahí en fuera no me lo volvió a pintar, me lo cortaba, me lo cortaba, me lo cortaba, me lo cortaba, hasta que me quedó totalmente virgen. Desde entonces no me había hecho nada de mi cabello hasta ahora los que eran 24 años, que fue octubre del año pasado, 23 años, no, sí, 23 años. Vean, les quiero mostrar cómo es que está mi cabello ahorita. Créanme que en las historias de Insta, para los que me ven en Insta, no se aprecia mucho, a veces pongo filtros, a veces lo tengo arreglado y se ve bien, pero realmente no me gusta cómo se ve, vean, no sé si pueden notarlo, este, está como naranja, yo lo veo más naranja que nada. Me han dicho que use matizador, uso un shampoo matizador, pero igual no estoy convencida, diario me levanto y me siento fatal por este cabello. Veo, veo mis fotos de cómo tenía mi pelo oscuro virgen, este, me gusta más cómo se veía mi cara con el cabello oscuro. O por ejemplo, que a mí me encanta usar labiales, me gustaba más mi cara cómo se veía con los labiales y con este pelo, por más que me maquille, por más que me arregle, si me pongo un labial rosita, si me pongo un labial rojo, no me gusta cómo se veía este pelo con estos labiales, así que es el momento, les quise grabar algo rapidito, estoy aquí casi en el suelo porque no tengo un lugar fijo para grabar, así que ahorita voy a comprar el tinte y a ver cómo les va. Vean, aquí les voy a grabar rapidito, ya voy a la tienda, pero quiero que vean más bien el color que tengo. Este, de nuevo, estoy muy desesperada y me da miedo que no vaya a quedar el color si lo compro como un castaño, porque ya lo he intentado comprar como un chocolate castaño y me quedó horrible. Así que, este, negro cera, negro siempre ha sido mi color, todos me lo han dicho y así va a ser otra vez. Eso es lo que compré, compré estos tintes 1N, no sabía cuál comprar, estaba muy indecisa, veía muchos colores, pero escuché una señora llegar y decir, mira, 1N siempre va a ser lo más oscuro que encuentres. Entonces, de ahí en fuera me puse a buscar 1N, 1N, este, ya pregunté a la muchacha de Sally Beauty y me dijo que realmente cuando es negro no importa mucho la marca que tienen ahí. Tenían como unas cinco, yo creo, con tonos así y me dijo que todos eran muy buenos, pero ella me dijo que este le gustaba. Así que agarré estos, agarré tres, ojalá y si sea suficiente, como tengo amarillo me dijo que un 20 de volumen, este, lo haría, así que voy a usar eso. Compré tres broches porque mis hermanas me van a ayudar y un setaf, bueno, no tiene que ser setafil, solamente una crema y yo voy a usar ese porque un secreto que hay es que te pongas crema alrededor de tu cara. Y así evitas que te quedes manchada. Tengo eso, tengo sus tres tintes, tengo el, ¿te va a lo que se llama? creo, o el revelador, no sé cómo se llama, la crema, las brochas. Siempre se olvida comprar un contenedor, así que voy a usar esto y traigo un cepillo para estarle tallando y así asegurar que agarre bien todas las orillas. Así que vamos a empezar. Baila así, gente. Baila así, gente. Bueno, así quedé. Y no sé cómo es para quitarme esto. Oigan, me dieran lo que sea, pero siento que he vuelto a nacer, créanme que estoy feliz y siento que tomé la mejor decisión. Ay, vean mis brazos. Pero, me intentó, ya es curioso, vean, empecé como a la una y ya son las cuatro, creo. Bueno, no es curioso si es que está lloviendo, pero ya es bien tarde, así como a las cuatro, cuatro y media. Bueno, así es como me quedó mi cabello, vean. Me super encantó. Quedé súper, súper manchada, quedé manchada la cara porque cometí el error de, sí me puse crema, pero me estuve tallando con una wipey y pues me quité prácticamente lo que me estaba protegiendo del tinte. Pero, pues bueno, al final usé un poquito de pasta de dientes, funcionó muy bien. Solamente no me apliqué aquí y he tenido dificultad para quitarlo, pero de ahí en fuera, no importa. No importa que esté así una semana. Estoy muy feliz con mis resultados, no me arrepiento. Y jamás voy a regresar al color claro. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Un fuerte beso y un gran abrazo.